La macroeconomía nos condiciona bastante. Después hay distintas formas de medir el empleo. Muchas veces el empleo se mide en base a la gente que busca trabajo y no a la gente que no tiene trabajo, porque mucha gente no tiene trabajo pero no lo busca y eso no se mide. Este es un Estado, el Estado argentino emite 19 millones de cheques por mes. Hay mucha gente que recibe ayuda del Estado que no busca empleo ni se registra eso tampoco porque pierden los planes sociales. La caída del empleo ha sido generalizada en todo el país. Mendoza ha tenido índices menores que el resto del país, dos puntos menos que el resto del país y sin lugar a duda la gran solución de los problemas que tenemos en Mendoza tiene que ver con que tenemos que generar más empleo. Para generar más empleo tiene que haber más inversión. Para que haya más inversión tenemos que generar las condiciones para que haya inversión. O sea que son todos temas que son transversales a muchas políticas que hay que llevar adelante. Nosotros estamos planteando la continuidad de un buen gobierno de Alfredo Cornejo en todo aquello que tiene que ver con las competencias del Estado provincial. Pero también estamos planteando la continuidad de los gobiernos municipales. El orden nunca es suficiente, siempre se puede ordenar más. Cuando yo digo que hay que bajar el costo de la política es más orden. Cuando digo que tenemos dos cámaras legislativas con más de 70 y pico de legisladores cuando podríamos tener la mitad con mejor representación que cada departamento tenga un legislador. Aquellos que tienen más de 100.000 habitantes que tengan tres, dos por la mayoría de una minoría. Disminuimos los legisladores a la mitad. Mendoza es una provincia que tiene una economía altamente diversificada. Tenemos que ganar mercados, tenemos que hacer el paradigma que con lo interno vamos a progresar. Tenemos que ir a generar mercados en el mundo, conquistarlos y mantenerlos. Porque es mucho más difícil recuperar un mercado cuando se pierde que crear uno nuevo. Pero tenemos que animarnos a generar riqueza, sobre todo en lo que es Vaca Muerta, Yancanelo, con un discurso muy claro. Miren, el fracking siempre estuvo permitido en la Argentina. Hace 60 años que se hace fracking en la Argentina. Lo que nosotros hicimos en el gobierno, lo hizo Alfredo Cornejo, fue agregar a través de un decreto normas ambientales para que esta explotación con fracking sea sustentable, se haga bien. Y darle seguridad jurídica a las empresas para que vengan. Yo estoy haciendo propuestas concretas en cuanto a reforma de la constitución. Estamos estudiando, evaluando, hasta lo decimos, habría que eliminar, creo que lo dije recién, las elecciones de medio término. También sería bajar un costo importante, eso estar eligiendo cada dos años afecta en la gobernabilidad, afecta en la gestión.